Imágenes a banderas argentinas, la ebullición, la protesta que sigue, un nuevo día de esta crisis del campo, de esta crisis agropecuaria que va tomando día a día facetas nuevas. Julio, ¿cuál es el panorama ahora en Gualeguaychú? Mirá, el panorama acá es, ya te digo, de entusiasmo. Bueno, acá cerraron las banderas argentinas, también imágenes, imágenes de la Virgen del Rosario. Acá la gente está haciendo llamados a la unidad, a la concordia. ¿Para qué trae la imagen? Quiero darle un mensaje de paz y unión para todos los argentinos que son nuestros hermanos. Todos trabajamos a la misma manera. Así que le pido a la señora presidenta que se ponga la mano en el corazón y que le dé un poco de paz a los demás. Bueno, un mensaje de paz, de concordia por parte de esa señora con la imagen de la Virgen del Rosario. Muchas banderas argentinas y mucho júbilo, muchas expresiones de júbilo ahora que están en el medio de la ruta. La gendarmería se retiró y al retirarse también se retiró la tensión, la posibilidad de desbordes, de los hechos traumáticos. Acá la ruta está absolutamente cortada y nosotros podemos ver hacia el horizonte que la columna de vehículos detenidos tiene kilómetros. Esa es la otra consecuencia indeseada de este conflicto. Acá es una zona turística, acordate, Edgardo. Y acá no llega nadie, no llega ningún turista ni visitante. Sí, Gustavo. No, Edgardo, soy... Bueno, escuchame, Julio. A ver, escuchás el audio de la entrevista que viene. Estamos en contacto con Luciano Garro, que es un colega nuestro de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, lugar donde habría sido llevado de Ángeles y la gente detenida. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Buenos días, Edgardo. Te cuento, somos de Gualeguaychú. Venimos viendo la traffic que traía, en teoría, a todos los detenidos. Hubo un cambio de planes antes del cruce de la ruta 14 y 20 y se dividieron los detenidos. Por un lado pasó de Ángeles y Ferrari y los dirigentes de la Federación Agraria. Por otro lado, los chacareros. Vinieron en tres traffic, por supuesto, llegaron a Gendarmería Nacional. Cuando estaba llegando la última traffic, una verdadera pueblada, lo esperaba aquí en Concepción del Uruguay, una cuadra antes de Gendarmería, los encerraron, hicieron una especie de cerrojo y no permitieron pasar a la última traffic que traía solo a dos campesinos de Gualeguaychú. Luego de interminables charlas, de discusiones, de algunos empujones, la traffic no continuaba el paso, llegó el abogado de De Angeli. Formó que había, adentro de Gendarmería Nacional, alrededor de 16 detenidos, que estaban todos en buena salud, estaban siendo revisados médicamente y luego iban a ser liberados. El delito era el corte de ruta. Inmediatamente que se informa eso, bueno, la gente dejó pasar a la última traffic y nosotros con un camarógrafo de TN, bueno, pudimos pasar detrás de la traffic. Estamos dentro de Gendarmería Nacional y recién estábamos filmando hace segundos nada más. Asomó la cabeza Alfredo de Alts y por una de las ventanas, dio el ok, dio que estaban todos bien. Están detenidos tomando los datos y luego van a ser liberados, pero, mientras tanto, alrededor de 2.000 personas en la puerta de Gendarmería Nacional está aplaudiendo y pidiendo la liberación de todos los detenidos. A ver, contame, Gendarmería Nacional, ahí en la zona que queda en un lugar neurálgico, cerca del centro, en un lugar apartado... Está dentro de la ciudad, está alejada del centro, pero la gente se hizo rápidamente aquí en Gendarmería. No es tan lejos, conocemos, son ciudades chicas, son ciudades de alrededor de 60.000 habitantes, que la gente, inmediatamente viéndolos por los medios de televisión, por las radios, se acercó y hizo el cerrojo a la gente de Gendarmería para que no pasen los detenidos. A ver, si me esperás un segundo, tengo al abogado. Cómo no, cómo no. Sí. ¿Cuál es la situación de los detenidos? No, a las estaciones se le están labrando las actas para identificarlos, se le están haciendo los estudios médicos del occidente, y bueno, una vez complementados todos esos pasos, ya está ordenada la inmediata libertad de ellos, sujeto a la posteridad de la causa, ¿no es cierto?, a cómo se da la causa, pero ya en... Lo que se tarde, más o menos, para labrar todas las actas, son 19 personas las que están detenidas, o sea que es un trabajo que le lleva, le va a llevar un tiempo, ¿no es cierto?, pero bueno, ya calculamos que en una hora, una hora y media, ya hay lesionados, hay algunos lesionados, pero lesiones... Hay un cacho golpeado muy fuerte en la clavícula, que bueno, fueron los últimos que llegaron, y bueno, va a surgir después del análisis del estudio de revisación médica, ¿no es cierto?, que lesión es la que tiene, después, bueno, hay algunos maullones, algunos golpes, camillas rotas, algunas prendas rotas, algunos... Son conscientes de la pueblada que hay fuera de gendarmería, también hay alrededor de 2.000 personas. Sí, 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 yo casualmente, cuando habían parado la camioneta que venía con los dos detenidos que llegaron a último momento, la había salido para afuera, no la dejaban pasar, y bueno, de alguna manera para persuadir a la gente de que dejaran entrar al móvil de gendarmería, ya que si no nos estaba demorando eso la tramitación de las actuaciones que se están realizando acá en Gendarmería. La tranquilidad de toda la gente, porque está en vivo para TN. ¿En cuánto tiempo van a ser liberados, más o menos? Calcúlele una hora y media, que es lo que se... Ya se van haciendo dos o tres actas. Lo que más tiempo llevó fue, bueno, hacer el primer acta en la computadora y todo, pero bueno, y las realizaciones médicas se están realizando, pero estimamos ahí que más o menos una hora, una hora y media ya van a estar... van a estar liberados. ¿Y el delito que se los acusa cuál es? Y bueno, el delito es el de corte de ruta, ¿no es cierto? El delito por el cual incluyó la causa gendarmería, nosotros en el juicio después, una vez que la causa sea elevada al juzgado, hay que ver cuál es la calificación, pero en principio es un delito carcelable y bueno, como tal, se va, se ordena, el juez impuso que se ordena de inmediata libertad, el juez es el doctor Guadrini. Ahí lo anunciaba, Carlos marcó el abogado de los detenidos, el abogado de los ruralistas de Gualeguaychú, lo decía muy claramente, luego de que se le tomen los datos, van a ser liberados. Bueno, Luciano, y el ambiente sigue siendo bastante multitudinario ahí afuera de jendarmería. Alrededor de 150 metros, desde aquí se escuchan claramente los aplausos de la gente y se ve una masa muy grande, que sería alrededor de 2.000 personas con banderas, te cuento que acá no son chacareros los que están, es la gente de la ciudad que se acercó para manifestar y pedir de inmediata liberación de los detenidos en Gualeguaychú. ¿Cómo era el ambiente, si es que lo pudiste observar en el camino, digamos, desde el momento de la detención desde Ángeles hacia el destino final en gendarmería en Concepción? ¿Había gente a la vera del camino, había...? Muy particular, porque nosotros, desde la entrada de Gualeguaychú, de la ruta 14, bueno, vamos en otro cruce, en la 14 y 20, donde se hacían antes de los cortes, que hay más o menos 5 kilómetros de diferencia. Bueno, en esos 5 kilómetros fue cuando cambiaron a los detenidos, donde tomaron ventaja dos camionetas, y nosotros nos quedamos con la tercera, que era en la que seguía la gente, atrás nuestro venían padres de los detenidos, y al costado de la ruta, mucha gente de la ciudad de Concepción, de Uruguay, de Colón, que se acercaba a la ruta con banderas para repudiar este detenimiento de los campesinos de Gualeguaychú. Y al llegar a la ciudad, por supuesto, un cordón desde la entrada de la ciudad hasta Gendarmería, que embanderó prácticamente toda la ciudad, y cuando se llevó a Gendarmería fue el punto clave. Gracias, gracias, Luciano. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Vamos ahora a un contacto con nuestro compañero Edgardo Alfano. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, ¿cómo estás, Edgardo? Bueno, vamos, si te parece, a tratar de explicar cuál es el clima que se vive en este momento dentro del gobierno y el clima que se vive dentro de la mesa de enlace de las entidades agropecuarias. Dentro del gobierno, me parece, Edgardo, que todavía vamos a tener que esperar un poco para que aparezca el primer funcionario a hablar sobre todo lo que pasó. Creo que están esperando que decante la situación, que se ha liberado de Ángeles y su gente para ver cómo, a su vez, reaccionan los que están sobre las rutas en distintos puntos del registro, sobre todo en Galehuay. Lo que te explican es que, siguiendo las instrucciones y los anuncios que ha hecho ayer el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, hoy se actuó, a su vez, siguiendo las órdenes del juez.